Buen día, Juan. Bien, bien, muy bien. Con frío también, pero nos va muy bien. Bueno, gracias por atendernos, por recibirnos. El área de discapacidad de la comuna, un área que tiene múltiples aristas, tiene mucho trabajo y que me imagino que en aras de la pandemia se deben haber adaptado. Primero quiero preguntarte, vamos a hablar de algunos temas, como decía Rodrigo, recién específicos, pero quiero preguntarte por aquellas personas que tienen que hacer algún tipo de trámite con su certificado de discapacidad, con todo esto. ¿Cómo están trabajando, Analia, en ese sentido? Bueno, mirá, Juan, el tema del certificado único de discapacidad, están teniendo una prórroga para aquellos que vencen de enero a diciembre de este año, no tienen que venir a renovarlo. Sí, hay una prórroga que creo que es la 209-2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que propone justamente esto. Si se les está venciendo el certificado, no se preocupen, no tienen que venir a renovarlo. Porque automáticamente en ANSES van a ir prorrogando todos aquellos beneficios que cobren, o ante las obras sociales, si tienen que hacer algún trámite, presentar alguna situación por medicación. Eso es automático, ¿sí? Lo que estamos haciendo son aquellos certificados que hay que tramitar por primera vez, estamos trabajando con juntas médicas de guardia, digamos, viendo la urgencia del trámite o de la necesidad de las personas, y les vamos dando lugar. Así que eso es importante, que la población sepa que no venga, digamos, si está dentro de enero y diciembre de este año, se prorroga automáticamente un año el vencimiento. Bueno, interesante porque mucha gente nos preguntaba, Analia, bueno, muy bien, entonces, si ven entre enero y diciembre de este año, se prorroga automáticamente un año. ¿Y aquellos que lo tienen que hacer por primera vez? Y aquellos que lo tienen que hacer por primera vez pueden acercarse, la oficina permanece abierta de 8 a 13 horas, de lunes a viernes, se le entrega una documentación, la tienen que completar con su médico, más estudios, y bueno, después la traen acá a la oficina, y nosotros le vamos dando un turno, le vamos avisando cuándo se los va a llamar, se hacen por videollamadas, la evaluación de junta interdisciplinaria, en realidad no es junta médica, es una junta evaluadora, y eso se hace por videollamada. Muy bien, Analia, este fin de semana, bueno, el taller protegido Juan 23, un taller, una institución tan querida de Luján y que trabaja tanto, ha cumplido 16 años. Sí, Juan, acá hay... Escucha bien, te van a retar, me parece. No, 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 acá hay algo muy importante para la población de Luján, para nosotros mismos como lujanenses, saber que el taller protegido Juan 23 es el más reconocido por ahí públicamente, por su gran trabajo, por sus años que llevan en la sociedad, en nuestra comunidad trabajando, pero nosotros tenemos nuestro propio taller protegido, que es el municipal, es el taller protegido de producción municipal, que cumpliría con características similares al Juan 23, pero es otro, es otro, y está bastante invisibilizado y es uno de nuestros objetivos en la gestión, poder hacerlo visible, que como lujanenses sepamos que tenemos nuestro propio taller protegido, está ubicado en el hogar Granja Padre Varela, el hogar de ancianos, bueno, detrás del hogar, ahí está el edificio donde funciona. Y es cierto, es cierto, Analia, que en los últimos años ha tenido una muy buena cuota de visibilización por parte de la comunidad, se han hecho muchas mejoras, se ha incorporado mucho trabajo, allí el taller protegido municipal, ¿a dónde cuántas personas asisten? Bien, actualmente son 15 operarios y operarias, estamos con perspectiva de poder ampliar el cupo, de pedir a provincia alguna ampliación, habría posibilidad de la intención también del gobierno provincial, poder volver a ampliar estos cupos que habían sido, digamos, recortados de alguna manera, no estaba habiendo fondos, el subsidio se mantiene con una cuota de provincia, y los operarios, bueno, ahora está cada uno, las operarias están a resguardo en sus casas, no estamos teniendo actividad laboral en el espacio físico del taller, lo que sí, estamos trabajando desde el equipo técnico de coordinación del taller, Mara Dagobe, que es la coordinadora, y todo el equipo, los llaman por teléfono, hay una asistencia permanente, tanto emocional, psicológica, también la trabajadora social, los asistimos, los acompañamos, hay una asistencia también en alimentos, mensualmente, nosotros les acercamos, necesitamos no solo alimentos, también elementos de higiene, para que puedan prevenir todo lo que es la limpieza, y el contagio por el virus, nosotros les acercamos, también les llevamos materiales para que puedan trabajar desde su casa, si bien es mucho más reducido, digamos, la posibilidad de ejercer el trabajo en sus domicilios, les vamos acercando ciertas cuestiones, como para que ellos vayan elaborando en su domicilio, también trabajamos articuladamente con el INTA, les distribuimos los paquetes de semillas, para que puedan producir la huerta en su casa, aquellos que lo deseen, también tenemos herramientas para ofrecerles, para que puedan labrar la tierra en su casa, aquel que no tiene una pala o el rastrillo, nosotros ya habíamos hecho una compra, una adquisición de varias herramientas, para poder trabajar la huerta que tiene el taller, que es una huerta muy grande, y tiene una muy buena producción, digamos, ahora, bueno, nos agarró el COVID, y nos tuvimos que poner en suspenso muchas actividades, y todos los proyectos que teníamos, pero... Claro, vos sabés, la ley es que cuando hablo con... Seguimos en marcha... Cuando hablo con funcionarios de todas las áreas, no solamente aquí en Luján, sino de la región, pero especialmente aquí en Luján, porque es un gobierno nuevo, digo, gobierno que asumió el 10 de diciembre, con el intendente Leonardo Goto, yo decía esto, tienen, digo, habrán tenido una gama de planes, de ideas, de proyectos para llevar adelante, y esto de la pandemia, no te digo que nos haya cortado, pero sí ha cambiado las prioridades de alguna forma, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, y la dificultad para encontrarnos con el otro, cuerpo a cuerpo, para trabajar en equipo y coordinado, eso también nos frenó, pero bueno, le vamos buscando la vuelta, y seguimos ya, seguimos trabajando, generando proyectos, también importante contarles que estamos pensando y trabajando con el área de obras públicas, para poder hacer de Luján una ciudad accesible, una ciudad inclusiva, ya que, sí, sí, edilicia y urbanísticamente no está preparada la ciudad, había algunas rampas que se fueron rompiendo, que no se renovaron, las veredas rotas, eso genera mucha dificultad para las personas con discapacidad, para poder trasladarse, movilizarse, ir a un turno médico, al banco, por ahí son pequeñas cosas que en el común, en el cotidiano de los días, no todos lo vemos, pero es algo que debemos prestar fundamental importancia para hacer una vida digna a las personas con discapacidad, que no tengan tantas barreras para poder llegar a hacer sus quehaceres, cumplir con sus ocupaciones. Hoy en día vemos a personas que se trasladan en sillas de ruedas a hacerlo por la calle, por la cinta asfáltica, exponiéndose a un montón de riesgos, y a, o sea, como si fuese un vehículo, un automotor, sin paragol, o sea, su propio cuerpo, exponiéndose con toda la peligrosidad que eso reviste en un tránsito vehicular, que anda a mucha velocidad. Entonces, se está trabajando con obras públicas para que se puedan hacer las rampas en las esquinas, un circuito accesible que comunique, en principio, las principales instituciones de la ciudad de Luján. El banco, la municipalidad, la subdirección, policlínico, bueno, que vaya conectando más allá que obras también tiene planificado estas cuestiones, les propusimos que cada obra, que cada obra que se inicie, tengan en cuenta la accesibilidad, tengan en cuenta la posibilidad de que sea abierto a todas las personas. Juan, si me permitís. Sí, Rodri, adelante. Nada, viste que ahora está de moda, entre comillas, las empresas que apadrinan alguna obra, alguna cosa. También te ha visto, se puede ver algo, Analia, también, de que alguna empresa pueda colaborar directamente con tu capacidad y apadrinar rampas, no sé, por decirlo de una manera, mantención de calles, mantención de lugar, y mismo el hogar, ¿no es cierto? Sí, la granja. Sí, 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 hay un trabajo que se está haciendo desde el municipio con las donaciones, así que no creo que habría inconvenientes si alguien quisiese aportar a la causa, me parece que sería... ¿Un teléfono de la subdirección de mail, algo? Está el teléfono de la subdirección, es 433 500, el mail de acá es discapacidad arroba luján punto gov punto ar con B corta, bueno, Colón 1177, es la dirección de la oficina, y bueno, tenemos muchos proyectos también, sí, tanto para las personas con hipoacusia, ahora estuvimos trabajando con el área de recursos humanos, se va a capacitar al personal municipal, aquellos que tienen contacto con el público, va a bajar del IPAP, del Instituto Provincial de Administración Pública, va a bajar una capacitación para... es introductoria a la lengua de señas, para que todos los que estamos en contacto con el público, tenemos una llegada y una atención directa con el público, estemos capacitados para este tipo de atención, que a veces genera también una barrera importante, para poder... qué importante lo de la LSA de lengua de señas argentina, porque es cierto, está en auge, y en distintas ciudades del país, ya debe estar poniendo en práctica, que aquellas personas que interactúan, atienden al público, lo sepan, y aquí en Luján hay muy buenos profesionales, docentes de lengua de señas, así que bueno, muy bien, Analia, ¿cómo está el área de discapacidad? Con todo. Sí, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, así que estamos con muchas ganas de trabajar. Muchas gracias por el contacto. Y de generar cambios, ¿no? ¿Cómo? Y de generar cambios en favor de que se efectivicen los derechos de las personas con discapacidad, porque a veces queda como que discapacidad está cubierto, o bueno, digamos un área que no tiene mucha resonancia en los medios públicos, en los medios de comunicación, pero la verdad que hay mucho por hacer, y bueno, ahí vamos a estar tratando de garantizar todos los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí vamos a estar nosotros para contarle a la gente, aquello que estén haciendo. Analia Suárez, un placer como siempre. Bueno, bueno, muchas gracias Juan.